¿Qué es el ámbito de la prevención? 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 otra charla con Occhio, otra actividad. Y luego ya nos ponemos, llegamos al día 25, que es un poco el núcleo de todas las actividades que se hacen en este mes. Empezará con un pleno institucional de exigencia y condena, como a mí me gusta llamarlo, que volverá a ser también un momento para formar y para sensibilizar. Queremos, igual que hicimos el año pasado, no que se quede solo en una declaración institucional de condena, sino que aprovechar la ocasión que va a haber mucha gente, suele haber mucho público y también están todos los representantes de la corporación, los representantes políticos, para explicarles y detallarles un informe que anualmente publica el Consejo Superior del Poder Judicial, en el apartado que tiene sobre lo que es el Observatorio de Valencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, que hace un análisis magnífico, a mi juicio, de todos los casos que ha habido que han terminado en asesinato, qué procedimiento se ha seguido, qué ha fallado, qué ha funcionado. Nos parece que eso es fundamental, hacer ese análisis, porque de ese análisis puede surgir la serie de medidas que tenemos que tomar para que no vuelvan a ocurrir determinadas cosas. Conocemos los casos, se han visto en los medios de comunicación, de mujeres que han denunciado hasta tres o cuatro ocasiones, que han solicitado la orden de protección y les ha sido denegada y han terminado asesinadas. Algo está fallando, claramente. O de menores que se ha pedido que por parte de las madres que consideraban y tenían pruebas y datos de que podían estar en una situación de riesgo cuando acudían a las visitas con sus padres, padres condenados o denunciados por violencia machista, pero que sin embargo no se les ha hecho caso y han terminado con el asesinato de esos menores. Eso está ocurriendo y tenemos que ver qué está fallando para subsanarlo, porque no podemos, esta sociedad no nos podemos permitir que eso ocurra. Después de ese pleno institucional, habla como viene ocurriendo en los años anteriores, una concentración ciudadana a la altura de la estación de Madrid, donde se celebra ese salón de plenos, que por supuesto es abierto a toda la ciudadanía, como todos los plenos, pero este, bueno, pues nos gustaría que hubiera muchísima gente y también nos gustaría que hubiera muchísima gente en esa concentración, que será, como os digo, a la terminación del pleno en torno a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana tenemos previsto inaugurar una exposición en Villa María, en nuestro centro de formación y de pensamiento, centro de igualdad. Queremos hacer una exposición con fotografías de todas aquellas personas que quieran participar, personas que estuvieron ese sábado en Madrid en las marchas estatales o en la marcha estatal contra las violencias machistas y vamos a hacer una exposición de los trabajos que realizaron esas personas que participaron en la marcha. Ese mismo día también a las 12 en el pasaje del comercio, la asociación con Feminista con Fuerza de Mujer también va a difundir un manifiesto y va a dar a conocer el trabajo que están haciendo. A la una también hay una concentración con una lectura del manifiesto de FEMUBA, que es la Federación de Mujeres Vecinales y que tendrá lugar en la plaza 8 de marzo. A las 5 y media en el pasaje del comercio, este mismo día, el 25, como os digo, se concentra en la mayoría de las actividades. Juventud de Socialista también va a poner mesas informativas para, bueno, pues con ese fin, con el mismo fin de sensibilizar e informar de la situación de la situación gravísima que estamos viviendo en este tema. Ese mismo día, el de 25 a las 6 y media, también en el Partido Popular, en su sede, se entregará el premio para el decimotercer concurso de relatos, cartas a una mujer y retrato de una mujer. Y, por último, el día 27, la quinta edición de la lectura de textos contra la violencia de género, que será en la sala de exposiciones del Pósito, esta vez organizado por la Secretaría de Mujer del Partido Comunista de Andalucía y el Área de Mujer de Izquierda Unida y Juventudes Comunistas también. En fin, como veis, un año más desde el Consejo Local queremos pues agradecer la implicación, la participación, el compromiso de los colectivos, de las asociaciones, de los grupos políticos y animamos a que toda la ciudadanía participe lo más que pueda en estas actividades que tienen esa parte reivindicativa, pero que también tienen una parte formativa y de sensibilización y de prevención que es sumamente importante, dada la situación tan grave que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, porque esto es un problema a nivel mundial, es un fenómeno sociológico y universal el de las violencias machistas, pero que concretamente en nuestro país, repito, 1.500 mujeres asesinadas en la última semana 9.